Bueno gente, nos encontramos acá en el Callao, en el parque Independenzadores, no sé cómo se llama el parque, la banda que nos encontramos en la Copa Callao y vamos a ver qué sale el día de hoy gente, como pueden ver, ahí atrás está todo el campeonato en proceso, vamos a, ahí está. Vamos a ver qué sale el día de hoy gente. Vamos a ver qué sale el día de hoy gente. Estamos haciendo todas las tomas de este gran hermoso evento, que lo hace posible nuestro querido alcalde Carlos Cox y la Asociación Peruana de Street Workout. Vamos a ver qué sale el día de hoy gente. Vamos a ver qué sale el día de hoy gente. Vamos a ver qué sale el día de hoy gente. Vamos a ver qué sale el día de hoy gente. Vamos a ver qué sale el día de hoy gente. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, Pedro Pedrillo, ¿por qué? ¿Se ha corrido? Pedro acá me para hablando que yo le gano a todos, que acá en el Callao soy el más fuerte, así dice Pedro hermano, yo sigo esperando, vamos a buscarla Pedro Es que son los talentos específicos, o sea, la calicemia ha tenido bastante a lo que es agarrar fuerza, dedos, muñecas, todo eso, porque yo he hecho calicemia, pero en lucha de brazos son músculos chiquitos específicos que uno tiene que entrenar, o sea, si yo te pongo la mano así en pinza, acá toca la parte de acá, mira así, ahí Con entrenamiento puede ser un X-Men ¿No sientes un músculo ahí en la mano? No, 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 una piedra Un músculo en la mano, ¿entiendes? Entonces, esa parte es de la mano si tienes que entrenar Amigos todos, señores dirigentes de esta asociación de Calistenia, como a la federación, como a todos ustedes atletas, para seguir adelante con este tipo de eventos Enseñarle a los jóvenes disciplinas deportivas a fin de mantenerlos ocupados Esto no era parte del trato ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! No te voy a dejar, no te voy a dejar, pero por el 23 I'm sorry ma 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 ¡Muchas gracias! ¡Mi hermanazo! ¡Mi hermanazo para Pulcrero! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos a hacer! Bueno, eh... ¡Educame! ¡Oh, Cripancho! ¿Por qué me votaste? Bueno, ¿por qué me votaron? ¡Locro! ¡Locro! ¡Porque no le voy a hablar con Abuelo! ¡A ver, a ver! ¡A vos le ponen locro, locro! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Dale, bueno! ¡Mostaza! ¡Huyo, huyo! ¡A ver! ¡inen,瑰 information! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 b Gracias.